Este día oficialmente asume el reto de recuperar la mora y mejorar los servicios la empresa colombiana Energía de Honduras, quien desplaza a la empresa nacional de energía eléctrica NE, situación que mantiene en suspenso a los trabajadores quienes desconocen si continuarán o no laborando. Actualmente ahorita en la mañana nos reunieron acá en las oficinas del sistema de Comayagua para explicarnos que teníamos que desocupar las instalaciones de lo que es la NE aquí en Comayagua, porque a partir de mañana entra la nueva empresa que se llama Energía de Honduras, entonces ahorita todos los que hemos quedado, los compañeros, los pocos que hemos quedado, estamos sacando más que todo las cuestiones que tenemos cargadas como es equipo personal, herramientas, porque tenemos que desocupar todo lo que es la instalación de aquí de Comayagua. Como personal de la NE todavía no tenemos instrucciones precisas de qué va a pasar con nosotros, estamos en espera de que la otra semana se resuelva la situación de todos los empleados que aún permanecemos en los sistemas y un porcentaje del personal va a empezar a laborar ya a partir de mañana con la nueva empresa. Es poca la gente que trabajaba con la NE que va a pasar a formar parte de lo que es Energía de Honduras, porque la mayoría de gente que llamaron no llegaron a acuerdos con lo que es Energía de Honduras. Casualmente acá en Comayagua nosotros contábamos como con 25 empleados, éramos como 17 de la parte técnica y de la parte técnica solo se fueron como cuatro compañeros que sí yo creo que ellos van a trabajar con la otra empresa. De la parte administrativa sí hay varias compañeras, no manejo el número, que sí van a trabajar con ellos. De ahí el demás personal, nosotros seguimos a la expectativa de qué va a pasar con nosotros. Asimismo los empleados de la NE piden se les respeten sus derechos laborales adquiridos durante los años de servicio. La mayoría que estamos actualmente estábamos esperando que se nos notifique, pues se nos diga qué va a pasar con nosotros y pidiendo que nos respeten nuestros derechos. Siempre va a quedar una oficina aquí pero con dos o tres personas nada más, a nivel de todo el área. Ya el edificio aquí va a funcionar siempre, Energía de Honduras, pero ya como nueva empresa. Nosotros a partir de ahora a las 12 de la noche ya no atendemos emergencias. Ya de las 12 de la noche en adelante ya es responsabilidad de las redes de distribución de la nueva empresa. Ya nosotros no tenemos acceso a las líneas de distribución. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con las imágenes de David Matute y el apoyo de Rey Irias, les informó Daniela Zúñiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!